¡Suscríbete al canal! Y estamos en otro programa, en ese sentido, con un gran invitado hoy. Un gran invitado, creo que van a entender cuando lo vean, a un gran amigo. Dicen que es mi hijo, dicen que es mi hijo. Lo único que lo veo parecido yo un poquito es el color, es el color. Más o menos, más color. Y que jugaba más o menos parecido al papá, Alan Alemán. Un gusto estar acá, muy contento, un programa tan bonito, entretenido. Hasta que queda ese ring en la mesa abajo, la luchadera que tienen ustedes aquí. Pero bueno, muy bonito. No, nosotros no se luchamos aquí. No, ustedes dicen la verdad. Decimos la verdad directo. ¿Sabes lo bueno? Bueno, es que se embarcaron, me dieron cámaras, micrófonos. Sí, al más polémico. ¿Qué hay que...? Al más polémico, ¿cómo vas a decir que yo soy más polémico? Hay que más tiraba. ¿No soy más polémico, Alemán? Usted me conoce. No es polémico, es que usted dice la verdad. Ah, directo. Siempre he dicho, tal vez no es la verdad. Tal vez es la verdad mía, nada más. No es lo que usted piensa. Exactamente. Uno no es dueño de la verdad, uno dice su opinión. Uno dice su opinión, lo que pasa es que, como siempre hemos dicho, que cuando usted opina en este país, sos polémico. Estamos equivocados ahí, pero es parte de esto. Es que la gente está acostumbrada a que uno a todo le diga que sí. Y si a uno no le parece algo y a uno lo dice, la gente le incomoda eso. Claro, la doble moral de quedar bien. Exacto. Ese es el gran problema que tengo aquí a veces. Así es esto. Sí. Muy contento de estar aquí. Pero, ¿sabe qué? Usted podría estar rompiendo un récord. Yo no sé si a nivel mundial. Oigan esta. Oigan, socio de un equipo de Grecia, entrenador de Grecia, jugador de Grecia, gerente de Grecia. Yo me preguntaría en el mundo si hay alguien con tantos puestos en un equipo profesional. Soy como Drupi. ¿No investiga usted? Soy como Drupi, que salía de mesero. Era todo. Se abría, tendía la cama. Era todo. No, no, yo siento que le he puesto mucho amor a esto. Es un proyecto que usted más que nadie sabe, que me ha costado mucho. Sí. Y ahí, donde uno vea que haya algo que hace falta, uno se mete a ayudar. No es por querer figurar. Usted me conoce. Soy una persona 100% trabajadora y ganadora. Y ahora me está dando, pues, Dios la bendición de hacer todas esas cosas. Y en buena hora, ojalá. Y no solo ser todo eso y también poder llegar a ser campeón. No, y atrevido también. Entonces, fue atrevido porque fuera de cámara me dijo que en semifinales nos van a dejar afuera, heredia. Ya iba. Atrevido también. No, pero eso es que él alcanza. No, eso es creérsela. Es que el que sueña alcanza. No, eso es creérsela. Yo siempre he dado los conceptos, una de las filosofías. Ya le ganamos en casa. ¿Algo aprendió? Sí. ¿Algo aprendió? Hay que aprender a los buenos. De por eso se dice que es mi hijo. ¿Algo aprendió? Sí, pero ¿quién es el emperador? Lo Hernán Bermos, lo Hernán Bermos. Ah, bueno. ¿A quién aprendió más? ¿Al rey o al emperador? No, lo que pasa es que uno en la vida de todos aprende, de todos aprende, pero usted antes de todo es un gran ser humano. Ah, qué bueno. Y eso me ha marcado mucho a mí. No nos pusimos de acuerdo con eso. No, no, no. Como persona, hay gente que lo va marcando en lo bueno y usted antes de ser entrenador y amigo es un gran ser humano. Y eso uno pues obviamente lo copia y yo prefiero a veces ser un buen ser humano y no un buen entrenador. Eso está bien, ese es un buen concepto, pero yo creo que como entrenador uno tiene que copiar un poquito de todos. Hasta copiar, no copiar lo malo. No, más bien uno de todos aprende y hasta el entrenador más malo ya aprendió a no ser tan malo en algunas cosas. A no ser tan malo, claro. Esa es una de las cosas que yo siempre he conversado, que la universidad de nosotros como entrenadores es ahí en la cancha. Obviamente la gente tiene que saber que para ser entrenador tienes que tener un título universitario. Yo sé que vas por ahí, vas a ir sacándolo. Pero para mí la universidad, la primera universidad del entrenador es en la cancha. Todo lo que he vivido durante los años como futbolista. Todos los fracasos. Como decimos de haber aprendido. Todos los fracasos. Exactamente. De qué lo puede llevar a uno un fracaso. Y yo creo que eso es de lo que uno más aprende. Realmente yo, Hernán, usted sabe que yo voy viviendo el día a día como usted. Yo soy feliz y disfruto mi día a día. Yo creo que no me enfoco en volverme loco. Yo he aprendido de hecho de usted. Usted vive el día a día. Estoy contento. Hay críticas, no hay críticas. A veces ni leemos tele, ni leemos los periódicos. Nos tiran. A veces uno le dice a la gente, ni pierda el tiempo comentando. Imagínese si me pusiera a leer, yo no me puedo poner a leer todas las cosas que ponen a mí. Ah, no, es que se espere. Si no, ¿sabe a dónde iría uno? Ahí. Uf, se mira. Ahí la que contesta siempre es mi mamá. Obviamente le están dando en el hígado a ella. Entonces ella, él no es así. Él es eso. No, mi mamá también, que por ahí está doña Gloria. Ahí está el talla, el señor de cámara. Yo le digo, deja de leer comentarios. Ah, no, pero ella igual está así. Y contestando, parece el asistente de uno. Uno le dice, no, le da comentarios. La gente no sabe que, digamos, el daño no se lo hacen a uno. Sí, se lo hacen. Más bien le dan fama. Sí. Se lo hacen a la familia. Se lo hacen a la familia. Igual. Se lo hacen a la familia. Es lamentable porque la gente no piensa en eso. La que agrede es a la familia. Sí, sí. Pero nosotros a veces también somos culpables porque también somos necios y nos metemos en polémica, nos metemos en problemas. Entonces a veces también se le entiende a la gente que se opine. Es parte de eso. También la gente no puede siempre opinar bien de uno. Eso está claro. Pero una cosa importante, usted primero, antes de ser, oigan esta, gerente, entrenador, socio. Usted fue futbolista. Exacto. ¿Dónde empezó usted? ¿Dónde empezó a jugar? Yo... Era un mejenguero usted de la calle. No, no, yo toda mi vida jugué en Zaprisa, desde que tengo uso de razón, jugué en Zaprisa. Y tuve la suerte, porque para mí fue una suerte de haber llegado a primera edición cuando usted estaba como jugador. Yo me acuerdo cuando Hernán, cuando Hernán era el que más exige, ¿verdad? De todos los que yo he tenido. Y cuando era jugador era el más vago. O sea, era el mal ejemplo. Era el que corría atrás y que... Ese entrenador... Y ahí iba todo el camino, madre. Usted también me invita. No, no, es que se me salió. Es que se me salió. Es que se me salió, perdón. No, no, pero no hace bien hacerlo, hacerlo para ver. Pues, puta madre. Ay, mira esta. Bueno, gerente, el senador, imitador. Ahora, ¿qué más? No, no, madre. Y yo tuve la suerte, madre, de llegar en el momento indicado cuando usted ya está a punto de salir. O sea, para no hacer lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. No, madre, se va de último corriendo. Se ha llegado a todo. Se va a que va a correr. Que corra los balos el domingo el que juego soy yo. Pero así es esto, May. Y tuve la suerte que en ese momento usted no estaba bien con el entrenador. Sí. Que el entrenador nos mandaba a entrenar allá, ¿se acuerda? De la pellejera. Sí, me mandaba con la pellejera. Éramos la pellejera. Y usted era capitán de una pellejera y yo sin de otra. Y usted siempre, el chamaco es mío. ¿Qué no, que es mío? No, no, es mío. Y ahí esa vara, cuando usted... Algo jugaba, más o menos. Cuando usted ya llegó a ser este entrenador, tuve la suerte de que usted me llevara. Y obviamente, debuté con gol. Y ahí... Sí, es cierto. Y ahí me empezó a ir bien, y me empezó a ir bien. Y gracias a Dios... ¿Se acuerda el primer día que usted llegó al camerino de Zapriza? Sí. ¿El primer día? ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Qué le dije yo a usted? El primer día que llegó. ¿A quién? No, lo voy a decir mejor como yo. Usted me dijo, May, aquí solo hay un agrandado. No, el único que usa arete soy yo. Así que se quita esos aretes y no, no entrena. Pregúnteme si me volvió a poner arete. No se volvió a poner arete. Dígame si eso no hace con sus jugadores. Obvio, ahora lo hago. Dígame si usted le permite a un jugador suyo llegar con dos aretes. No, no, que sea más agrandado que mí jamás. Jamás, exactamente. De eso se aprendió. No, sí, uno aprende lo bueno, obviamente. Otro día usted, yo me acuerdo un día que me bajé más de una pretemporada. Yo iba con Patey, con todos los más grandes ahí jugando. Y usted se me quedó viendo y llamó a todos. Y usted viene y le dice a Cordero, Cordero, ¿usted cuántos títulos ha ganado? 6, 5, Hernán. Usted, José Pablo, ya hay 4, usted tal, tal. ¿Usted alemán? Y yo, ni hablaba yo, yo. ¿No, ninguno? Entonces, ¿por qué putas dos a la bolas? Hasta el otro día venía con las hieleras y con las bolas, yo, madre. Pero son cosas que uno aprende y uno aterriza. Es el concepto para los jóvenes cuando inician. Tienen que sufrir, tienen que sufrir. Si quieren llegar a ser buenos jugadores, profesionales. No, Hernán, no es tanto sufrir. Yo siento que uno tiene que sufrir, sí, claro, todas las cosas. Pero yo siento que lo que uno más tiene que ser como joven es respetuoso. Y siempre respetar al compañero mayor y al entrenador. Cuando usted logra eso, va a ser un buen futbolista. Sí, es que en el fútbol, bueno, en el deporte profesional existe algo que se llama jerarquías que hay que respetar. Que es el jugador que tiene más años, que es el jugador que es capitán, tiene más títulos, todo ese tipo de cosas. Pues en el fútbol se llama jerarquía y es algo que tiene que respetar. Hernán, yo me recuerdo cuando entraba uno al parqueo, madre, y entraban ustedes en esos carros, madre, y uno en busco. ¿Qué le podía a uno decir nada, madre? Es que yo cuando empecé en Sagrada Familia, nosotros entrenábamos, terminábamos de entrenar. Nos íbamos a, yo me acuerdo con un compañero que se llamaba Valenciano, nos íbamos a bañar rápido y salíamos porque no teníamos carros nosotros. Ya había algunos que tenían carros, entonces nos bañábamos rápido, como sea, nos salíamos y salíamos ahí a ver. ¿Quién llevaba campo? ¿Quién tenía? No, es que no, ni campo, ya se habían ido a agarrar bus para el centro de San José. Sí, entonces uno aprendió y así fue como uno aprendió que al principio cuesta, cuesta esto. Obvio. Y entre más cuesta, más experiencia, creo que le va a ir mejor porque las cosas fáciles al final son los típicos jugadores que uno dice, ¿se acuerda aquel jugador que era bueno? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Esas son las que la chica fácil. Yo le tengo una pregunta a usted, toda mi vida se la he querido hacer, nunca se la he hecho ni como amigos. A ver, pregúnteme. Madre, ¿por qué usted siempre me usaba de cambio, Madre? Así, sinceramente, Madre. O sea, yo siempre fui su banca, Madre. Yo llegué a Guatemala, Madre, y un día tuve que decirle, Madre, yo ya no estoy en esa prisa, o sea, Madre, póngame ya. Ajá, ajá. O sea, le voy a explicar por qué. Madre, porque ahí está mi hijo y es que él me dice a mí, es que usted era banca. Y entonces un día digo yo, Madre, un día voy a preguntar a este, Madre, ¿por qué siempre fui banca? Sí, pero vea, vea, le voy a decir algo y es, usted está en la historia de este país, usted está en la historia de este país. Hoy yo puedo decir que usted es uno de los mejores cambios en toda la historia de este país. Entonces estás en la historia del país. Sí, Madre. Y gracias a mí. Gracias, sí, pero ¿por qué? Es uno de los mejores cambios de este país. Pero ¿por qué, Madre? Ah. O sea, contésteme, o sea, yo le estoy haciendo una pregunta, me estás tirando para arriba para capearte, Madre, Madre, dígame, ¿qué es la vara? Es mejor poquito con calidad. Que mucho con cero calidad. Entonces usted era poquito con calidad. Bueno, no, está bien. Y no, y entonces su hijo, su hijo tal vez, y sé que usted va a ser diferente, usted va a ir a ver un estadio y lo va a ir jugando los 90 minutos, porque si ya me contaron que es mejor que usted. No. No, ya me contaron que es mejor que usted. No. Y cuando usted llegó a Honduras. A Guatemala. Primero a Guatemala y a Honduras, obviamente que ya su historia era en Costa Rica. Era histórico usted en Costa Rica por ser cambio. Ya en Guatemala, ya no entrabas en la historia, entonces ahí ya te empecé a poner de titular. Y ya habías madurado también, ¿por qué? Y lo hice campeón varias veces. ¿Ah? Lo hice campeón varias veces. Es más, dígame, es más, para que la gente, ¿cuántos títulos tiene Alemán? ¿Cuántos títulos tiene? Diez. Diez finales, diez títulos. Contando el de segunda, contando con Kakáf, contando los otros. Segunda, juvenil, infantil. No, 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 papito. Tengo más títulos que usted, man. Como jugadora. Como jugador tiene... Sí, sí. ¿Más títulos que usted? Sí, sí, sí. No, no, pero es cierto, en algo me tienes que ganar Alemán. Paz que... Menos en esa semifinal que me vas a ganar ahora cuando... Dej, man. Cuando espero que llegues. No, no, no apuesto, porque cuando apuesto pierdo, man. ¿Ah? No apuesto. ¿Cuál fue su mejor compañero de equipo? Así que usted diga, mi pana, mi compa, mi hermano. Tuve varios compañeros, pero yo creo que tuve dos que marcaron mi carrera porque fueron apoyo y buenas personas, que fueron Alonso y Paté. Fueron dos compañeros que, obviamente, tuve muchos buenos compañeros, José Pablo, Víctor Cordero, Porritas, un montón de buenos compañeros, de Gerald y Jervis. Pero con los dos que me llevaban, uno porque era compañero de cuarto y otro porque era mi estilo, son Alonso y con Paté, fueron los que más me llevé. ¿De qué se arrepiente en el fútbol? ¿De qué se arrepiente usted cuando era jugador? Porque creo que ya no va a jugar. Ya no voy a jugar. ¿De qué me arrepiento? Yo creo que yo llegué a un punto en el fútbol que yo podía haber logrado muchas cosas en el exterior. Yo tuve dos oportunidades para irme joven, una parida a jugar a la MLS cuando era Chivas, que estaba Don Jorge Vergara, y no me fui. Y otra vez que cuando Bolaño se fue, yo también iba. Y como lo que a mí me ofrecían en ese tiempo, en ese equipo, yo me lo ganaba acá. No me quise ir, entonces yo siento que yo mi vida la desperdicí en el fútbol porque me conformé con ganar acá y andar acá en la fama en mi país. Y no quería ir a alcanzar eso, de eso me arrepiento. Andaba de las nubes, un momento agrandado. Agrandadísimo, claro, agrandadísimo. Todo nos pasa cuando uno empieza. Yo fui de una familia no acomodada, nunca tenía nada. Y mi papá nunca tuvo carro y muchas cosas. Y cuando uno empieza a irle bien, uno quiere todo lo que no tuvo. Sí, pero ¿sabe? Yo siempre le he dicho a mis amigos, a la gente que yo conozco, el deportista que de repente se vuelve conocido, que empieza a tener ingresos, no los prepararon para eso. Ni a la familia. El 95, 99% de los deportistas que se vuelven famosos y con plata, vienen de familia pobre. No tanto eso. Que no fueron preparados para eso. Yo lo veo de otro punto. Yo digo, ok, un doctor a los 35 años ya puede tener tal vez su consultorio, 40 años. Ya es una persona sumamente madura. Y pasa igual con el profesor de, digamos, de educador. Pasa igual que el que estudió administración, que un montón de cosas. Primero maduran y después tienen algo. En cambio, el jugador de fútbol pasa de ser niño, adolescente y famoso. Y pasa de no tener nada a que le digan, bueno, lo vendimos en, como le pasó a Freilán Ledesma, lo vendimos en 5 millones de dólares. Sí, lo que pasa es que... ¿Quién entiende ese cambio? Sí, lo que pasa es que... Pero igual, vienen las críticas, pero la gente no sabe el trasfondo de las cosas. El trasfondo de las cosas. Y es un detalle que muchos antes de criticar deberían de... Analizar. Analizar, averiguar. Y obviamente que, como dice, hay algunos que pisan tierra a tiempo y algunos que no. No, hay algunos que todavía tienen 35, 38 años. Y andan en las nubes. Y andan en las nubes y ya ni juegan. Eso pasa. Ese es el problema. ¿Y el mejor momento futbolístico? ¿El mejor momento futbolístico? Fue obviamente en la época que usted estaba en Zapriza. Era en la época que ganamos todo. Fuimos al Mundial de Clubes. Y ahí... Usted sabe que esas cosas uno, de joven, creen que siempre se van a seguir repitiendo. Claro. Porque llega uno muy fácil y gana todo. Y dice, no, el otro año gano... No. Y tal vez uno no las disfruta al máximo. Porque yo me acuerdo que yo... Yo no tengo ni fotos del Mundial de Clubes. Y saber que estaba ahí con Gerard, con un montón de jugadores. Usted sabe que hablando en ese partido, en ese torneo, en un partido contra el Liverpool, estaba el jugador más alto del torneo. Y el más pequeño. Y el más pequeño. Y me tomaron una foto y no la tengo. No, pero la pregunta mía, que adivinan cuál era el más pequeño. Desde que arrancó, me estás tirando con el tamaño. Estoy tirando. ¿Máj, en qué me influye en tamaño jugando ahora? ¿Por qué me he tirado duro? Es que no es así. ¿Por qué? ¿Te estoy tirando arriba? No, tirando arriba. ¿Ah? Están matando, güey. La gente va a creer que soy enano. A la parte del club, la gente va a creer que soy enano, güey. Y sí. Son buenos, malos, y buenos. Y bueno, son buenos. Ve a Messi. Ve a mejor jugador del mundo. Messi. Marabona. Marabona. Entonces, ¿cuál es el problema? Algún jugador del mundo bueno. Ah, bueno, así. Pelé. Negro. Ah, sí, Pelé. Bueno. Pelé. El rey. Ese era el rey. ¿Quién es el emperador? El emperador, güey. ¿Qué nivel, güey? Es que a qué lo bautizaron rey. Le digo, a mí me bautizaron emperador. ¿Y por qué no? Dígame cuál es el problema. Está en un nivel más arriba, dice usted. ¿Ah? Está en un nivel más arriba. Ah, no, mucho más arriba. No, mucho más arriba, alemán. ¿Rey o reina será? ¿Ah? ¿Rey o reina? No, está el emperador y está el rey. ¿O reina? ¿Ah? O reina. Ah, no, ya esa indirecta yo no sé. No, güey, pero... No sé quién se la estás mirando. No, no, pero ¿quién es el esposo del rey, güey? ¿Quién es la esposa del rey? No, pero yo no sé, yo no sé. Yo mejor en eso. Ese es el reo suyo. ¿Ah? ¿Se acuerda una vez cuando usted llegó? Una anécdota llegó al Real España. Lleva a la España y me dijo, jugamos el primer partido. Y al otro día me llama el presidente, me dice, Hernán, mire cómo va a traer a este jugador, señor. A este niño. ¿Ah? ¿Cómo va a traer a este? Nada, no. No tocó ni balón el primer partido. Para no cansarlo con el cuento, cinco meses me dijo, Hernán, este muchacho hay que firmarlo dos años. Y se agrandó y se fue. Madre, pero sí se agrandó y se fue. Me dijo, ahí nos dejó con el campeonato. Madre, se agrandó y se fue. Pero oiga esta, oiga esta. Ese día que fui a debutar con el España, madre, me dan camisa XL, güey. Me llegaba la camisa por acá. Madre, ¿se acuerda? Corría aquí, güey. Madre, bajaba la pantaloneta cuando corría. Madre, bajaba la pantaloneta cuando corría. Madre, tenía razón el presidente, güey. Sí, 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 sí. No tocó. No tocó, güey. Madre, si fuimos a jugar con tonos negros como de tres metros. Como que iba a jugar al Ivoco. Madre, lo que es la vida. Ese fue el día que debuté y ahí fuimos campeones en esa cancha. Sí, sí. Es como le dije, sí. El primer día me dijo el presidente, ¿pero qué trajo? que no, y a los cinco meses me dijo, hay que firmar los dos años, se agrandó alemán, y a los seis meses se fue. Ya lo había hecho campeón, man. Ya te había hecho campeón, man. No, y después fuiste a Chelajú. Fui para China también. Hicimos historia en Chelajú. Y en China también. No, yo no fui allá, no me quisiste llevar. No, es que ahí son muy racistas, yo se los quiero mucho, ustedes saben. No, pero usted lo llevó Johnny. Lo llevó Johnny a usted. Llegábamos a China en los elevadores, ¿verdad? Y estaba ese montón de chinos esperando el elevador, weón. Y llegaba Johnny y estripaba el piso y hacían los chinos. ¡Ni, ni, ni, ni! Nos íbamos solos, weón. ¿Sabes que no iban a saltar? Claro, weón. Johnny, weón, negro de dos metros, weón. Es buena. ¿Cuánto estuvo en China usted? Como siete, ocho meses. Siete, ocho meses, ¿verdad? Es bastante. Y se dice que en China pagan bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, a mí me fue bien, económicamente y se ganaban buenos premios. Bonito, bonito. Bueno, ahora en la etapa de entrenador. Entrenador. Entrenador Alan Alemán. Aunque no lo crean, lo voy a volver a repetir. Entrenador Alan Alemán. Ah, ¿por qué lo duda? ¿Ah? ¿Por qué lo duda? No, no, si sos el líder. No, no. Mi respeto, sos el líder. Sos el líder, ¿ah? Le voy a decir algo. ¿Sos el líder? Le voy a decir algo. ¿Usted conoce? Usted me conoce. Sí, sos un ganador. Ah, ok. Sí, sí, sí. Si sos el líder, yo sos el líder. ¿Es el líder de ADN de tu padre? Ganador. Es un ganador, sí. No la creemos. Hay que creerse. Mi nueva etapa de entrenador de Aymar es que es súper complicada, ¿por qué? Porque yo estaba jugando, bueno, y los Madre de Aymar, uno a todos los transas y uno quiere que todos jueguen. Ah, es una bronca. Ahora sí, se da cuenta por qué no. ¿Por qué no vayas? 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 Gracias, gracias. Realmente, Madre, realmente es súper complicado, Madre. ¿Y qué te dejó el rey? ¿Qué filosofía te dejó el rey? El rey. ¿Paneja la misma filosofía del rey? Bueno, yo le voy a ser franco. Si el sistema, como se venía jugando, nos tenía de primeros, yo sería muy tonto en querer cambiar algo que está bien. Pero he tratado de mejorar algunas cosas, tal vez para bien del grupo y del club. Me traje el público. Toda la familia alemán es. Me traje el más. No, no, y el man sabe muchas cosas y yo he tratado de seguir haciendo lo que él hacía, pero ya ahora bajo mi estilo. Yo espero que el emperador te dejó algo como el chenador, no sé. Espero que te haya dejado el emperador. Lo va a invitar a una charla, Madre. ¿Ah? Lo va a invitar a una charla, mía. Ajá. Y usted se da cuenta. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Hernán, 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 mi respeto es cuando va a dar una charla, Madre. ¿Por qué? Porque este maestro está ahí y usted lo ve aquí antes de la charla y usted lo ve aquí y dicele... ¿Inyectado? ¿Usted está listo? ¿Usted está listo? Sí, 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 yo estoy listo. Un día, Madre, un día, Madre, oiga, esta, la verdad es que, Madre, yo estaba en esa prisa, digo, donde se ponía siempre partido de hondo y lo primero que yo veía para donde estábamos calentando hacía... Que apriete, ¿ah? Entonces hacía que chiquitillo apriete. Entonces siempre agarraba la pizarrilla y decía, va a echar y se va a barrer y se va a tirar y ya... Siempre me hacía eso, ¿ah? Y se va a picar aquí y se va a comer a este y esto, ¿eh? Yo ansioso para entrar y un día estaba el partido, pero, madre. Yo siento... Durísimo, ¿ah? ¿Cuándo lo metí yo en partidos duros de usted? Todo duros, pero ese era el más duro, yo creo. Y me llama, que venga, ¿ah? Y llego y me dice... Y agarra la tele y me dice, yo no sé qué va a hacer usted, pues, estoy verso y me salva el culo. Ay, yo sé esas palabras. Bueno, era el culo, esas palabras. Yo no sé, pero se voy a aquí. Está abajo, además, la verdad. Bueno, pues, yo... No, pero si la verdad... Este es el Shai me salvaba aquello. Este es el Shai me salvaba aquello, es cierto. Sí, 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 ahí más, era mi trabajo. Sí, no lo puedo. Yo tenía clara, yo me preparaba. yo sabía que cuando me tocaba tenía que entrar a lo mejor de mí entonces ya y eso siempre entrené como como si fuera titular siempre entrené con alegría de ser titular pero me tocaba solo los partidos de selección jugó usted se me llevó a la selección me llevó al extranjero me puse a gustar híjole todo el lado lo llevó hasta la selección no sé pero más de 10 partidos porque esa época de ahí la prensa lo atacó este tema nuevamente por sincero y nunca me han atacado alemán no mienta como no hombre si nunca me atacaba es que se agarra más no mienta con estos más y esos más están como sea ahorita que aquí usted tiene el arma ahorita es que ya usted que siente cuando un periodista le contradice su táctica es que no me ha pasado no me ha pasado no lo ha pasado no no me ha pasado pero el día el día que el día el día que me pase le voy a explicar porque no todo el que está detrás de un micrófono sabe entonces es muy fácil a ver yo soy el polémico ahora no no más lo que dijo no no todo el que se está detrás de un micrófono sabe no todos ok bueno pero no todo el tema no todo el que conduce sabe manejarlo exactamente se deja la torta la torta es lo mismo entonces la licencia será a cualquiera que pase una prueba de cinco minutos y en la vida y en la vida es otra esto es cualquiera que se gradúan de algo no quiere decir que sea ahora se puede llegar a un consultorio puede tener un doctor lleno de títulos y no es el mejor doctor que era ahora si todo el mundo a la práctica no todo todo el mundo habla de fútbol y uno no puede uno no yo vale una política yo vale una de religión igual de una de medicina de acuerdo no la arquitectura porque le dicen porque no te callas ignorante de verdad y yo no diría y yo no diría tener razón mejor me callo porque soy ignorante entonces cualquiera que mejor no hablo cualquiera que opina del fútbol uno podría decirle sos ignorante porque no sabes es que no es necesario uno para ser ignorante no nace y nadie aprendió o sea todos somos ignorantes en algún en algún departamento pero 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 si es decir en esto del medio de ellos conozco periodistas que así saben oiga si saben de verdad llegan a tu a tu a no 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 porque aquí son tan resentidos mañana le tiran bueno si a mí me tiran siempre yo guardé yo fuera resentido porque no le daría a nadie de la prensa pero yo sí son resentidos uno no puede ser resentido si a hablar mal a usted lo esperanza a nosotros ya tiene su familia su nombre y usted le dice no le hablo el malo la película es usted a que raro porque no me habla me dijo esto es y me estás despedazando y si uno le estira tiene que te hable y si uno le estira a no son sensibles pero usted no puede ser sensible uno tiene que tener a no tienes que aguantar piel de lagartas y por qué dura y aguantar siente yo aguantado es el reciente yo aguantado bueno con esta la que terminamos vamos a un comercial para regresamos con su programa en ese sentido con un gran invitado un minigrán no estoy atacando una de las cosas que hago en este programa algo muy importante el once ideal cuál fue el once ideal con que usted jugó y no me meten en el once ideal porque yo casi no jugué conmigo no mi once ideal de portero keylor lateral derecho yervis central duarte y el otro central johnny acosta mi once ideal que jugué con la izquierda pablito drenes de volantes que haya jugado con paté diego estrada adelante alonso no puede ser la barra me puedo meter no no se tiene que meterse usted ya es bueno pues yo me voy a meter el cambio bueno entonces todavía no estoy yo estaba aquí con la boleta el once ideal y el cambio ideal yo lo meto aquí lo estoy haciendo aquí lo estoy haciendo delantero centro la bala perfil cambiado baloncito y y bolañitos no me gana no me gana así fue equipo armaste un equipo de cinco preguntas cortitas a ver con cuál te quedas un mundial de clubes o un mundial mayor mundial de clubes un mundial mayor un mundial hacer un negocio con sus hijos o por eso de los que vive ya que cansado con su señor cambio 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 se me tiene hasta aquí que la gente cree que lo que pasa que la gente cree que esa vara real es una broma o sea la gente cree que yo estaba hace un sin hueón semejante rata bueno vamos a la otra pregunta semejante rata otra pregunta el titular o sea el cambio de su sí dependiendo el partido no 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 te gustaría hacer no es que no me gustaría ser titular bueno se vale soñar si no es con esa prisa la liga o heredia ninguno de los dos la liga de ella tenés que contestar tampoco la liga bueno no hay que yo la mejor la la brinco mejor vamos a un corte comercial y regresamos no te voy a ti no te estoy tirando mijo 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 mi hija vamos a un corte comercial y regresamos mijo y regresamos a su programa en ese sentido con mi invitado alan alemán alemán usted dirá que es esto que me pusieron aquí que es este enredo así de simple usted me hace tres preguntas si yo se la adivino usted tira estas moneditas acá ahí hay seis shots todos son de refrescos naturales no te preocupes todo el refresco natural lo que hay ahí las aguas del chavo esas son agua jamaica de limón eso es lo que hay ahí entonces usted me tienes que hacer tres preguntas ok si yo fallo tiro yo y toma ok listo te pegamos una y una a ver si pegamos empieza usted dale voy a poner fácil ajá como se llama el equipo que yo jugaba en china en china me jodiste así sin respuesta si ay mira pero ahí no se lo ha tomado ya le llegó la última ay vea fresco melón de melón fresquito de papaya ahora lo que dice abajo atentamente juan carlos te de más ah para que te cayese ah ahorita hace que era pegamento vea que cosa más fea un super bonder era para que no hablara más para que cierre aquello entonces vea la pregunta uy madre se estaba fuerte ya me llegó aquí con solo que usted me respira espérate como se llamaba mi compañero el centro delantero que va conmigo en Dinamo Zagreb estoico como estoico no 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 dale dale uy yo se que el día lo dijo tercero yo te lo paso ay agüita agua 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 me dije que es natural hasta el fondo agua ves agüita agüita riquísimo es agua es un naturalito aquí ah ok en cuantos equipos no haga cara fea no haga cara fea no haga cara fea en cuantos equipos jugué yo Mike cuantos equipos pero rápido ya no cuente siete vamos a ver si a prisa si brujas brujas liberia puntarenas realespaña realespaña el de china grecia mándese y uruguay ocho nueve ya estoy coleccionando soy como vengo el weon todos los equipos jugó weon ah ve café cafecito se chupa el dedo pensando que es un trago ah 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 dios santo ah 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 no se tiene que perder como se llama en el final de Italia que hay que perder también te crees como se llama si diría como se llama ese viejo play ah 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 todos los transparenticos ese es agua de limón ah 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 no fácil 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 una fácil sí ayúdame así fácil es que ya no es que no no se no se puede poner tan fácil cuantos goles metí en chela fácil 3 3 metió metí 11 11 y yo pero con quien 11 cuándo 11 goles ah no la toque no la toque no la toque no la toque en chela wikipedia porque 11 cuándo metió 11 usted 11 11 veces celebraste ma y se te olvida 11 goles que increíble que mala memoria ma no 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 ni me acuerdo pero esa sí tengo que revisarla para que a bota los tragos ma eso es rampa ah sí aquí cayó hijo de puchica ah ah no me tocó el huevo tortuga ma ah que más hermano ah que limoncito ma aquí inventó este juego cuantos partidos en la selección partidos poder jugar en la selección sí cuantos más de 100 cuantos 103 no 89 no es que no tiene que tirarlo ya tome hasta el fondo hasta el fondo eso es que es ah los miaos del diablo hijo no sé mejor vamos a un corte comercial mecha nos recuperemos ah señor ah ese no estaba ese ahora era para mí ma ese me dijeron para mí es más ahora es caldo es útil ma ja 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 jesser jajaja 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 con tu� vamos buck mi promoc toujours en su programa en ese sentido con todos los que Klay van a salvar y jode ma bien, ¿verdad? Muy buen programa. Muchas gracias. Ahora va a haber un concurso bastante, bastante bueno, patrocinado por BK. A todos los que ven el programa, tienen que ir a Instagram de BK, a la página de Instagram de BK, denle like y digan en ese sentido cuál es el mejor a la parrilla. Todos los que participan se les van a regalar 10 compos de media libra aquí. ¿Qué les parece? ¡BK! La mejor hamburguesa que yo creo. La mejor, ¿verdad, BK? Vean, así tan sencillo que es. Voy a ponerle unas imágenes. No vuelva a ver. Usted me tiene que dar una pista. Usted me tiene que dar una pista y decir quién es esa. ¿Quién es ese personaje? Uno de tus mejores amigos en el fútbol. Alonso. ¿Alonso? Sí, sí. Me la puse fácil. Vuelva a ver para allá. No puede volver a ver. Un preparador físico suyo. Bueno, Marcelo. Sí. Sí. Me vuelva a ver. Ah, compañero suyo de trabajo. Compañero mío de trabajo. ¿Actual? ¿Cuál es el fútbol? No es el fútbol, actual, sí. Compañero suyo de trabajo, no es el fútbol. ¿Crisas Sandoval? No es el fútbol. ¿David Díaz? No, no, ya la falló. Ah, bueno. Ya la falló era David Díaz. ¡Hue puño! Sí, ya no hay dos. No, no hay dos. Está bien, está bien. Sí. Compañero suyo. ¿De dónde? Compañero suyo. ¿De dónde? Tengo como... ¿No en el fútbol? No en el fútbol. Tengo como 100 trabajos. ¿No en el fútbol? De la platea. Carlitos Castro. Sí. Ajá. Pero esa foto está incompleta. El entrenador suyo. El entrenador suyo. Fue el entrenador suyo. ¿Buen entrenador o más o menos? ¿Ah? ¿Buen entrenador? Buen entrenador. Sí, madre. ¿Para qué? ¿No tuve un buen entrenador? No, ahí está el problema. Estoy como uno o dos. Si es bueno, y usted está aquí, es para ti. No. Fue la peor. Justi Campos. No, seas tonto. Hasta ahí llegó. A ver, falló dos, ¿ah? Ok. Ahí está. ¿Quién es ese, Hernán? Sí, qué lindo. Qué lindo, ah. Pero ¿por qué se pusieron a Hernán, vamos a adivinar? Qué lindo, ah, este muchacho. Anda con la gorra y sin señal. Jugaba como usted y volaba bizcocho, pero sabroso. Más larga. El Mincho. No pateaba a nadie. No pateaba a nadie, Mincho, madre. Madre, colega suyo y asistente suyo. ¿Ahorita o...? Fue. Mauricio Liz. No. Ya. Era machillo. Ah, sí. Lleva uno. Fue jefe suyo. De los más, más. Don Jorge Alarcón. Vergara, madre. Ya falló dos. Y, madre, entrenador suyo. En uno de los mundiales usted fue. Gemaraes. No, madre. Bora. Qué mal, oye. Qué mal, oye. Es que no está viendo, porque usted es tramposo. Ficha suya. Ficha mía. Cuando estaba en esa prisa. Con tensión. Ya se la puse fácil. ¿Le tiro otra pista? No, no, porque si le digo ya, papá. Ficha mía, mediocapista. Con tensión. Usted lo trajo a esa prisa. Pupi López. Pupi López. Ya. Le gané, papi. Sí, sí. ¿Como siempre? Sí, me gana aquí. Vamos a ver si en la cancha me ganás. No, como siempre. La pasaste bien. Tranquilo. Buena comida. Te vas contento. Tomaste, ¿ah? De acá. La mejor hamburguesa. La mejor hamburguesa. El Wupp. ¿Ah? El Wupp. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptarme la invitación. No. Hijo mío. No, muchas gracias a usted. La verdad la pasé muy bien. Los espero para el próximo programa. Buenas noches. En ese sentido. Buenas noches. Buenas noches.